Señor, escucha mi oración, pon atención a mi súplica, respóndeme, pues Tú eres justo y fiel. No llames a cuentas a Tu siervo, porque ante Ti nadie es inocente. Mis enemigos me persiguen, me han aplastado contra el suelo, me obligan a vivir en la oscuridad, como los que han muerto hace tiempo. Me encuentro totalmente deprimido, turbado tengo el corazón. Me acuerdo de tiempos anteriores y pienso en todo lo que has hecho. Hacia Ti tiendo las manos, sediento de Ti cual tierra seca. Señor, respóndeme pronto, pues ya se me acaba el aliento. No me niegues tu ayuda, porque entonces seré como los muertos. Por la mañana, hazme saber de Tu amor, porque en Ti he puesto mi confianza. Hazme saber cuál debe ser mi conducta, porque a Ti dirijo mis anhelos. Líbrame, Señor, líbrame de mis enemigos, porque en Ti busco refugio. Enseñame a hacer Tu voluntad, porque Tú eres mi Dios. Que Tu buen Espíritu me lleve por un camino recto. Por Tu nombre, Señor, hazme vivir. Porque eres justo, sácame de la angustia. Porque eres fiel, destruye a mis enemigos. Destruye a todos mis enemigos, pues yo soy Tu siervo fiel. Amén. Salmo 143. Salmo de David. En Ti he puesto mi confianza, Señor. Gloria a Ti, Señor. Aleluya, Señor. Oración de la noche. Tu brazo poderoso me sostiene, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y amadísimo Jesús. Qué alegría y qué gozo, Señor, saber que me amas. Y saber que siempre estás conmigo, Señor, que me escuchas. En fe lo creo. Y me gozo, Dios amado, en ese amor. Y te doy gracias. Sé, amado Dios, que nunca me dejas solo. Y ciertamente, aunque soy yo quien me aparto de Ti, sé que Tú nunca me abandonas, Señor. Sé que me miras con brazos abiertos. Y te doy gracias porque siempre me esperas. Te alabo y te bendigo, Señor. Bendito, Señor Dios. He terminado mis tareas por este día. Y aquí estoy junto a Ti. Ha llegado un día más, Señor, a su final. Para que entonces yo me pueda encontrar contigo, Señor. En esta hermosa presencia en la que Tú me inundas, Dios. Cuerpo, alma, mente y corazón. Lleno de Ti, Señor. Un día más, amado Dios. En el que vengo a contarte acerca de mi día. Y ante todo, Señor, a darte gracias por cada momento vivido, por cada situación. A darte gracias, Señor, por las cosas buenas. Y gracias también por las cosas no tan buenas, Señor. Porque sé, Señor, que hay tantos en peores condiciones que yo, mi Dios bendito y amado. Gracias por este día, mi buen Dios. Gracias por ese sol que me iluminó. Gracias por ese cielo que me permitiste contemplar por el verde de los árboles. Gracias, Señor, por esos hermosos detalles de la naturaleza. Gracias, mi Dios, porque hoy pude ver un día más a mis seres amados, a mis amigos, a mi familia. Gracias, porque hoy me permitiste con mi sudor, como tú esperas, ganarme mi pan de cada día y poder llevarlo a la mesa en mi familia. Y te doy gracias, Señor, porque hay tantos que no tienen nada que comer, Señor. Gracias, Dios, por cada bendición que hoy derramaste sobre mí, sobre tu pueblo de la tierra. Misericordia, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque estuviste tú allí justo en esos momentos donde me ayudaste a no caer y a no resbalarme y a no decir imprudencia, Señor. Gracias, mi amado Señor. Gracias por cada suspiro que hoy pude vivir. Gracias por cada palpitar de mi corazón. Te lo ofrezco. Gracias, Señor, por esta fuerza viva que me mantiene, porque a pesar de los vientos fuertes en ti encuentro refugio y fortaleza. Tu brazo poderoso me ha sostenido siempre, Señor. Gracias, Señor, gracias por mi salud. Gracias por mis manos, por mis pies. Gracias, Señor, por mis ojos. Gracias porque puedo ver. Gracias, Señor, porque puedo escuchar, porque puedo hablar. Y sobre todo, Señor, gracias porque me has permitido conocerte. Gracias, Señor, porque me has permitido encontrar en ti esperanzas y esperanzas encontrar en ti, Señor, paz, esa paz que anhelo, sabiendo que me amas y sabiendo que me perdonas, Señor, porque tú bien me conoces, porque a ti nada puedo ocultarte. Amado Señor, ante ti me postro, ante tu santo nombre, divino Señor, doblo rodilla y clamó compasión, esa que tuvo nuestro Señor Jesús con tantos cuando caminó aquí en medio de los hombres. y creo en tu amor, divino Señor, y creo en tu compasión y sé que tienes todo el poder para cambiarlo todo en un instante, Señor. Yo creo que tú puedes, Señor, si tú quieres, tú puedes. Yo quiero, mi Dios, que grandemente obres en mí, que grandes maravillas hagas en mi vida, que grandemente hagas en mí todos los cambios que tú sabes bien que necesito. Mírame, Señor, a esta hora en que me encuentro contigo, Señor, transforma mi vida, que fluya tu fuerza viva, Jesús. Tú prometiste estar aquí en medio de nosotros y lo creo, mi Señor, y me gozo en alegría de recibirte aquí a mi lado. justo aquí a mi lado, déjame sentirte, Señor, y abrázame y transforma mi vida, Señor. Ven, mi Jesús, ven, Señor, porque sé que estás aquí, tu palabra es eterna, porque en tu nombre estamos reunidos, amado Jesús, clamando a nuestro Padre, suplicando perdón y misericordia, porque sólo Él puede dar a quien no se merece, y nosotros, Señor, indignos pecadores, hijos tuyos, aquí nos postramos, porque sólo tú tienes esa manera única y especial de amarnos, porque tu corazón es grande y bondadoso y misericordioso, y a pesar de nuestra distancia y nuestra indiferencia contigo, aquí estás a nuestro lado, y esperas, Señor, que seamos cambiados, esperas que seamos transformados, esperas que podamos escucharte, y esa voz, Señor, que nos habla, que hoy nos hable, que hoy podamos sentir y por tu compasión, ayúdanos a tener cada día más confianza y a creer, de creer que en estos momentos tú estás aquí a nuestro lado, alabado y bendito sea el santo y glorioso nombre de Dios, hoy y por siempre, aquí estamos, Señor, aquí estamos, amado Dios, después de este día, y hoy, mira cómo fue mi día, Señor, escucha al pueblo que hoy clama, escucha de nuestro día, Señor, escucha a este pueblo que a ti clama, y en familia a ti clamamos, familia en Cristo, familia en fe, familia en amor, que nos escuche, Señor, suplicamos, toma nuestra pena, Señor, toma nuestro dolor, toma nuestra enfermedad, Señor Jesús, ven, toma, toma, toda esta impureza de mi corazón, de mis pensamientos, toma esta rebeldía y toma estas adicciones, y toma, Señor, mi falta de compasión, y toma, Señor, la dureza de mi corazón y mi poca fe, y a cambio, dame un corazón como el de Cristo, Padre amado, lléname de dones y frutos sagrados, para entonces, poder hablar del Señor a través de mis palabras, de mis aptos con mis hermanos, poder hablar con mis hermanos de Cristo, de sus grandezas, y de todo cuanto ha hecho en mi vida, desde que me ha dejado conocerlo, gloria a ti, Señor, aleluya, Señor, te alabo y te bendigo, gracias, Señor, por mi trabajo, y gracias, Señor, por los amigos, gracias por este pan que he compartido con mi familia hoy en mi mesa, y gracias que pudieron estar mis seres queridos, gracias que pudo estar mi familia completa, sin embargo, Señor, también sé que muchos de mis hermanos hoy extrañaron a ese ser querido que ya no está en la mesa, quizás porque ha partido a otras tierras, porque las circunstancias de la vida lo llevaron a transitar nuevos caminos, a rehacer su vida en un lugar distante, y quizás otros porque fueron llamados a tu presencia, y en tu amor clamamos con pasión para aquellos que lloran por la ausencia de ese ser amado, ese desprendimiento del cuerpo, del alma, oh Dios, el desprendimiento del alma, del cuerpo, el momento en que nuestro Señor nos llama de vuelta a la casa del Padre, por ellos, clamamos que dé fortaleza a esos corazones por los que hoy extrañan, por los que hoy lloran, por los que hoy sufren, ante ti dobló rodillas, Señor, por mis hermanos, por mi familia, por mis amigos, para que tú en tu inmenso amor e insondable misericordia, Señor, sacies con tu amor y sanes todos esos dolores, sanes las tristezas del alma, sanas, sanes esos dolores terribles del corazón, sanes, Señor, esos pensamientos que roban la paz, que roban la alegría, ven, Señor, a nuestras vidas, yo creo, Señor, que todo lo puedes, levanto mis brazos al cielo, Señor, alzo mis manos para que entonces tu gracia y tu amor se derramen abundantemente sobre nosotros y tus bendiciones inunden nuestra vida, Señor, alabado y bendito sea tu nombre, glorioso y eterno, Señor, grande y poderoso eres, Dios nuestro, aleluya, Señor, gloria a ti, gracias, mi Dios, gracias, porque ahora, Señor, me cubres con esa fuerza divina de tu santo espíritu, gracias, Señor, porque en este momento en que el mundo calla, donde las voces se han silenciado, en este momento en que el silencio inunda las tinieblas de la noche, yo me refugio en tu corazón y en tu presencia encuentro paz y en tu presencia encuentro sanación, te alabo, Señor Dios, gracias, Jesús, gracias, mi amado Señor, por estos momentos de oración, gracias, Señor, porque contigo mis fuerzas se restauran, recuerda, Señor, todos aquellos que no te recuerdan hoy y recuerda a todos aquellos que se van a la cama sin darte gracias y recuerda a los que no te conocen y a los apartados de tu camino y ayúdanos a todos, Señor, bendito Padre, bendito Señor, grande y poderoso eres tú que haces tantas maravillas, vengo ante ti una vez más, Señor, a esta hora, cuando ya el cuerpo necesita descansar y el alma reposar en tu presencia, sé que nadie mejor que tú conoces mis problemas, mi Dios, y es en este momento aquí junto a ti, mi amado Señor, en el que me entrego por completo y te dejo saber lo que siente mi corazón y lo abro ante ti, mi Señor, porque sólo tú puedes darle solución a mis problemas, sólo tú tienes el poder para cambiarlo todo, sólo tú, Señor, puedes cambiar lo manchado púrpura en esos copos blancos como la nieve y puedes transformar la tristeza en un inmenso gozo y puedes cambiar la amargura en alegría, con tu presencia, Señor, con tu amor y transformar mi vida, que mi alegría y mi gozo transformen esta manera de vivir para serla grata ante tus ojos, Señor, ante tu divina presencia, tú puedes, Señor, si tú quieres, tú puedes hacer grandes maravillas en mi vida, te pido, Señor, con todo el amor y el respeto, que como mi Dios y Padre Creador mereces, me ayudes en esta noche a tener paz, a calmar mi corazón agitado y este miedo y esta angustia por el día de mañana, te las entrego, creo que me pesan mucho y te las voy a dejar, Señor, hoy te las entrego, esta ansiedad, esta angustia, esta impotencia y este miedo, te pido, dale paz a mi vida y te ruego, escucha mi clamor, llegue a ti mi oración y que tus bendiciones no demoren en medio de mis necesidades y las necesidades de mis seres amados y en las necesidades de tus hijos alrededor del mundo que lloran y padecen la maldad del corazón de los hombres, Señor, ayúdame a dormir plácidamente durante esta noche y en lo adelante en cada noche sabiendo que tú estás en todo lugar, Padre, que tu presencia en mi vida aleje esos demonios que acechan y atormentan, aparta de mi vida toda perversión maligna que intenta asediar mi paz y que tu bendición descienda sobre nosotros de esa maravillosa manera mística y divina que sólo tú puedes hacer posible, Señor. Disipa las tinieblas con tu luz divina permite, Padre bueno, que tu tierna luz, esa luz de amor, de divinidad, de paz, ilumine mis sueños, ilumine mi camino y regálame un descanso reparador para que el día de mañana pueda yo con gozo y alegría levantarme con fuerzas nuevas y convencido de que estarás en cada instante, que estarás conmigo en cada situación y en cada momento. y permíteme, Señor, que con salud y alegría, vida, gozo y energía pueda enaltecer tu santo nombre hablando de ti y que mis actos reflejen tu voluntad, Señor, ayúdame. Señor Jesucristo, tú que tanto nos amas, tú que por amor entregaste tu vida, protégeme y defiéndeme. A lo largo de todo este peregrinar aquí en la tierra mientras dure mi vida y en esta noche, guárdame, protégeme, santifícame, aparta de mí los malos sueños y los malos pensamientos, aparta de mí las pesadillas, aparta de mí todo lo malo que se intente acercar y deja que tu luz ilumine mis caminos, mis sueños, mis pensamientos, déjame vivir tu presencia lleno de felicidad, Señor Dios. Piedad, como tu criatura y como tu hijo, aunque manchado, Señor, me postro ante ti a clamar compasión, Señor. Hoy y en este momento, amado mío, quiero compartir contigo mis momentos difíciles y hoy, quiero que lo veas, abro mi corazón, míralo, mira mi gran tormento, Señor, mira mi gran angustia, Señor, mira mi gran pena, quizás, para muchos, no pareciera un gran problema, pero para mí, Señor, lo es y me roba la paz y hoy quiero dejártelo, Señor, en esta noche, en esta hermosa presencia viva que me envuelve y que me transforma que es tu amor y que me llevas a sentir esta fuerza viva, me gozo en esta fuerza transformadora que entra en mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi corazón y eres tú, Señor, ven, Espíritu Divino de Dios, ven, ven a transformar mi vida, ven a darle forma a mi vida y dale paz a mi alma y a mi corazón y dale sentido a mis pensamientos, ven, Señor, tómame de la mano y muéstrame el camino, ya no quiero seguir, Señor, equivocado, viviendo a mi voluntad y a mi manera, no, Señor, ayúdame, tú, divino Señor, ayúdame tú a transformar mi vida, ayúdame tú a poder vivir, convencido, Señor, de tu verdad, de tu existencia, convencido de que en mi último día en la tierra podré ver tu rostro y que mientras dure mi vida, a pesar de nuestro pecado, podamos agradarte y podamos amar y podamos perdonar y podamos ser compasivos y misericordiosos entre unos y otros como tú esperas, Señor, y que a pesar de la adversidad del mundo, tú puedas ocupar siempre el primer lugar en nuestro corazón y que podamos llegar a amarte por encima de todas las cosas, Señor, ven, cambia nuestro duro corazón, cambia la dureza de estos corazones fríos y vacíos y úngelo con la fuerza de tu Espíritu Santo y restáuralo y santifícalo y transfórmalo. Bendito Señor Dios, obra grandes maravillas en nosotros. Te agradezco, Señor, porque al nombrarte toda preocupación, angustia, miedo desaparece. Grande y poderoso, Señor, eres. Toda presencia de angustia y preocupación, tú la espantas, Señor, porque nos cubres bajo tu manto sagrado con tu fuerza divina. Me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma, ni mi paz, ni mis bienes, ni mi familia, ni mis amigos, ni mis bienes, ni mi relación contigo, porque has alejado con tu poder toda fuerza maligna y la has apartado de mi cuerpo, de mi familia, de mi hogar, de mi entorno y de mis días. Es sólo tu presencia la que me da la paz. Tu amor, tu luz y tu amor iluminan mi vida, mi hogar, y de hoy en lo adelante quiero caminar siempre contigo. Y me declaro bendecido en tu amor, Señor, y en fe creo y tengo la certeza de recibir todo lo que espero de ti como mi Padre omnipotente, porque conviene y es para tu gloria, Señor. ayúdame y yo te doy gracias desde ya mi amado Dios. Gloria a ti, Señor, grandes maravillas, Señor, espero en tu nombre a lo largo de mis días. Bendito seas. oh Padre, en el nombre de Jesús, recibe mi gratitud con amor y te suplico por tu gran compasión escucha mis plegarias. Óyeno, Señor Jesús, tú, Señor nuestro, Hijo de Dios el Altísimo. A ti, amadítimo Señor Jesús, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Hijo de Dios que reinas para siempre. Puedes ayudarnos a alcanzar los favores de nuestro Padre porque es en tu nombre que a Él acudimos, porque a ti te conocemos, Jesús, porque creemos en tu palabra, porque te hemos podido ver. Gloria y alabanzas a tu nombre en todo momento, Señor Dios, que cada momento y en cada instante seas por siempre bendito y alabado. Quédate con nosotros, Señor, en esta noche y en cada uno de nuestros días acompáñanos. Quédate con nosotros para que entonces nuestra vida encuentre mejores sentidos, un sentido divino y santo con un final feliz contigo a nuestro lado. mira, mira, Señor, mira cuánto he intentado cambiar, mira cuánto he intentado transformar mi mal carácter, mira cuánto he querido apartar la duda y mi egoísmo, mira, Señor, que he puesto de mi parte en transformar la dureza de mi corazón y mi indiferencia ante el que sufre encontrando tantas excusas para no hacer el bien. Ven, Señor, ven a mi vida en esta hora y dime cómo puedo amar y dime cómo puedo ayudar y enséñame a acercarme cada día más a Ti, enséñame Tú, Dios, arranca la dureza de mi corazón y arranca el desinterés y la desmotivación y arranca la pereza, mi Dios, y ayúdanos en esta carrera, ayúdanos en esta lucha de poder ganar el cielo cuando todo se empeña en que no sea así. El mundo se empeña en que no creamos, en que no tenemos el lugar de Dios. El mundo nos envuelve en la vanidad, que Tu mano nos levante mañana temprano, Señor, para que celebremos con alegría esa gloriosa resurrección en Cristo que vive y reina para siempre y que el Espíritu Santo prometido por nuestro Señor nos acompañe cada nuevo día, que nos dé las fuerzas que necesitamos, que nos llene de esperanza, que nos devuelva la alegría, que nos llene de ese poder divino que todo lo puede, que todo lo alcanza. Ven, divino Señor, aquí me postro ante Ti porque también quiero clamar sanación, amado Dios, oh Dios eterno y glorioso, altísimo Hijo de Dios, mi Señor, mi Dios, mi amigo, mi Señor Jesús, a Ti, ante Ti, doblo rodilla, ante Tu santo nombre me postro y con mis manos alzados al cielo clamo que cuando mi Padre escuche esta oración derrame sobre mí y sobre sus pueblos de la tierra abundantes bendiciones para que nuestro Señor derrame sobre nosotros sobre todos aquellos que clamamos, que amamos, que confiamos y esperamos en su poder y en su gran amor y en esa misericordia insondable que hoy grandes maravillas hagan nuestra vida que hoy el Señor comience a sanar cuerpo, alma, mente y corazón y tu hermana, tu hermano háblale a Dios y cuéntale al Señor por qué lloras, por qué estás triste y dile al Señor que te roba la alegría y dile al Señor de tu pena, cuéntale al Señor lo que te entristece y dile al Señor tu verdad y entrega ese dolor que te quita la paz y que te consume la vida, háblale a ese Padre amoroso, háblale a nuestro Señor que es nuestro Padre, cuéntale Señor, cuéntale al Señor y siéntelo, está obrando en ti, vívelo, gózate en su presencia, abrázalo, abraza a Cristo que te está llenando con su poder, se está llevando tus tristezas y tus angustias y dile que lo necesitas, háblale a Jesús, dile que hace tiempo habías querido acercarte a Él y dile que lo estás sintiendo porque esa fuerza que te está haciendo palpitar el corazón, esa es la presencia de Dios, ese es el Espíritu de Dios mismo, Jesús en medio de nosotros y pídele que te sane y pídele por lo que más necesitas y pídele que sane las heridas de tu alma, de tu mente y de tu corazón y pídele que sane a tu hogar y a tu familia que te muestre el camino para que venciendo la dureza y la indolencia, entonces el amor, la paz y la alegría inunde nuestros corazones y nuestras vidas y podamos comenzar a celebrar desde ahora el paraíso aquí en la tierra perdonando y amando, hermana, hermano, dile a Dios hoy que le entregas toda tu tristeza y toda la soledad y toda la angustia y que le entregas tu dolor, que le entregas tus miedos, ponlo a los pies de la cruz, allí siéntete en la presencia viva de Dios y siéntete postrado de rodillas ante la cruz de nuestro Señor en el Calvario y entrega tu dolor con confianza, te está escuchando, te está esperando, Él está esperando allí porque allí también está María, está con Juan y Magdalena contemplando a nuestro Señor en la cruz y allí estás tú y a tu lado claman a Dios con pasión por ti y dile a Dios, dile a Dios que te dé una oportunidad nueva y dile a Dios que vas a hacer grandes favores, que vas a hacer obras de amor, que vas a amar y que vas a perdonar y dile a Dios hoy que vas a abrazar a ese ser del que te apartaste producto de las acechanzas del diablo por envidia o por rencor o por soberbia, por el orgullo, por la vanidad, por la razón que hayas sido, dile a Dios hoy que quieres entregar ante Él todo tu pecado, dile a Dios hoy que quieres encontrar la manera más santa y pura de vivir amando que aún en medio del pecado podamos amar, que podamos hacer el bien, dile a Dios hoy, sí, dile a Dios hoy, Señor, enme aquí, Señor, mi corazón está abierto para que penetres mi vida, para que sanes mi carne, para que laves mi corazón, para que laves mi alma de toda mancha de corazón, para que me libras de toda pena y toda culpa, bendito y glorioso Dios, todo honor y toda gloria y alabanzas a tu nombre, y ahora, Señor, sé que tengo que descansar, pero no sin antes decirte, Señor, que te necesito y que quiero permanecer a tu lado y que mañana, tú sabes, Dios, lo que me espera, ayúdame, déjame sentir esa paz y que me levante mañana descansado, sin angustias y sin miedo, sabiendo que tú has quedado a cargo y en control de todo, yo te doy gracias y dale paz a mi corazón y dale paz a mi mente y dame la humildad que necesito para dejar de ser ese obstinado, ese orgulloso que aparto el amor y aparto el gozo y me aparto de ti, Señor, yo quiero amarte, Señor, y quiero que mis hermanos también puedan amarte, y quiero que mis hermanos también me puedan amar y amándonos un día podamos encontrar salvación y vida eterna donde vives tú, yo quiero, Señor, que tú me transformes, yo quiero que tú, Señor, me ayudes y si no me he dado cuenta de algún pecado o de alguna pena o de algo que no estoy haciendo bien, ayúdame tú a verlo y a darme cuenta y que pueda tomar los correctivos necesarios, ayúdame, Señor, a renunciar al amor al mundo, ayúdame a renunciar a la soberbia, a mis egoísmos y permíteme darme cuenta cuando estoy equivocado para rectificar oportunamente, y abre mis oídos para que pueda escuchar tu voz y abre, Señor, mi corazón para que amando, tú puedas hacer grandes maravillas en mi vida para que amando, tú puedas transformar mi dureza, mi aspereza, mi desamor y lleno de ti, vivir una vida nueva, una vida llena de ti en gozo y permíteme que mañana cada instante lo pueda vivir tomado de tu mano y gracias porque nos amas y gracias porque me escuchas y gracias porque no has limitado los perdones y gracias porque me pudo acostar a dormir con la alegría de que mi corazón queda lleno de ti y que vas a hacer grandes maravillas en mi vida y que en lo adelante podré caminar de tu mano según tu divina voluntad rectificando mi manera de vivir que no te agrada y luchando por vivir agradándote mi Dios gracias Señor te alabo y te bendigo y clamo Señor que tu amor me acompañe siempre que la Santísima Virgen nos cuide como se hizo cargo de aquel niño hijo de Dios Jesucristo amado por los méritos de su infancia Padre bendito de ese niño Jesús hijo tuyo a ti clamo que nos des paz y nos bendigas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén gloria a ti Señor gracias Señor gloria y alabanzas a tu nombre gracias mi buen Dios hoy por siempre amén aleluya Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén 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 Gracias por ver el video